Gloria, tu eres merecedor de gloria, Jesús de Nazaria, tu nombre es la gloria. Pide hablarle a tu montaña que se mueva. Pide ordenarle en este día para hoy que te dé ir. Yo estoy aquí para ordenarle esa tormenta que se espume de tu vida. Este es el día de tu liberación. Dios me ha obligado a este lugar para decirte que no llores más. Que el cielo gris que se posaba sobre ti nunca jamás lo verás. Ay, que no sufras más porque ese lluvio que hoy te azotar hoy desaparecerá. Llego tu tiempo, este es tu año. Este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llego tu tiempo, oído de claro. Se abrió una nueva temporada de victoria y bendición. Llego tu tiempo, este es tu año. Este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llego tu tiempo, oído de claro. Se abrió una nueva temporada de victoria y bendición. Dios me ha obligado a este lugar a declarar que es tiempo de restitución. ¿Sabe qué? Que todo lo que el enemigo me quitó, Dios los ofrece en bendición. Él te lo dará multiplicando siete veces más. Él te lo devolverá. Llego tu tiempo, este es tu año. Este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llego tu tiempo, oído de claro. se abrió la nueva temporada de victoria y de bendición. He venido a declararnos un lugar de lodo, a perdura de la cárcel a la que aún no está, a proclamar el aire de la buena reducción y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová. He venido a declararnos un lugar de lodo, a perdura de la cárcel a la que aún no está, a perdura de la cárcel a la que aún no está, y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová. Llevo tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llevo tu tiempo, oído de claro, soy la gran nueva temporada de victoria, y de bendición. Cuánto adoro en el nombre del Señor, cuánto siguen haciendo todavía, porque este es un año de bendición, este es un año de retroceso, este es un año, como decíamos ahora, para seguir caminando. Y a su nombre, ese aplauso fuerte el Señor, a la persona que sigue a la vida.